¿Qué tal familia? Bienvenidos, el gusto de compartir junto a todos ustedes un nuevo programa principal, es turno de vista de la tarde. Estamos junto a William Weigel en Canal 11, aquí en la ciudad de Santa Lucía, transmitiendo por cablevisión para toda Santa Lucía, lo que tiene que ver con nuestros programas principales, ya te vamos a poner por ahí el número del programa que corresponde al día de hoy, son unos cuantos, ¿eh? Sí, estamos a decirme lo que voy a hacer. 4.435, programa número 4.435 y más los 1.039 de destacados, calcular que son 5.474, 4.474, 5.474 programas, son unos cuantos realmente. Amigos, el día de hoy lo comenzamos con una noticia de... Primero, el tiempo tenemos, perdón, perdón, tenemos el estado del tiempo. Vamos a ver cómo se presenta el estado del tiempo, ya hay alguna llovizna por esta parte de la ciudad y se espera 16 grados de temperatura para la noche y mañana vamos a tener lluvia también. Atención que mañana va a estar lluvia y el día jueves va a bajar la temperatura bastante, algo fresco, 13 grados máximos el jueves que baja la lluvia, pero mañana 20 grados máximos y va a estar lloviendo, gracias William a usted. Bueno, quería referirme al episodio que es de público conocimiento, de todos, que es el hecho del fallecimiento del ex presidente de los uruguayos, el doctor Jorge Valle, que aconteció en el día de ayer. Qué paradoja que hoy, que estaría cumpliendo sus 89 años de vida, fue el día que fue sepultado sus restos mortales. Bueno, hemos visto durante toda la jornada, hemos visto en distintos canales de televisión que se han ocupado con programas especiales al respecto, hemos visto distintos episodios, anécdotas y realmente debo confesar que personalmente me enteré de muchas cosas, me las enteré hoy escuchando la televisión, me viendo la televisión. Y bueno, realmente una dinastía que termina, según decían algunos por así, cuatro de la familia Valle que han sido presidentes en estos últimos 150 años en nuestro país. Una persona docente, que ejercía la docencia a pesar de no ser docente egresado de facultad, él era abogado de profesión, aunque nunca ejerció como abogado, político de raza, que tuvo dentro de la fila del Partido Colorado un lugar muy importante. Le tocó, cuando fue presidente de la República, un momento, uno que tuvo una crisis muy grande. Hoy he escuchado varias anécdotas al respecto. Y me quiero quedar con lo que dijeron algunos, que escuché, que hoy no era día de estar haciendo evaluaciones ni buenas ni malas, sino que hoy es día de tributos, de homenajes, de estar presente, de respetuoso silencio. Entonces, como no... por la investidura que tuvo en su momento este ex presidente de democracia después de la dictadura militar que tuvimos en nuestro país, de los cinco, recordando a Julio María Sanguinetti primero, luego estuvo Luis Lacalle, Luis Alberto Lacalle, después volvió Sanguinetti, después estuvo Jorge Valle, después el doctor Tabaré Vázquez, Mujica, y además que son cinco los presidentes que hemos tenido nosotros por el doble mandato de Sanguinetti y el doctor Tabaré Vázquez, ¿verdad? Es el primero que fallece de estos presidentes. Y bueno, es una pérdida para el país, por supuesto, y como tal, nosotros hemos tenido humildemente desde nuestro lugar, más allá de banderías políticas, porque hoy pudimos ver, como bien resaltaba alguien, que no en todos los países se puede lograr el mismo efecto, que hoy no importaban los colores políticos, porque estaban reunidos así, blancos, colorados, entre amplistas, nuevos pacistas, independientes y gente que no tiene nada que ver con la política. Más allá de creencias, más allá de filosofías, sin lugar a dudas, que como dijo uno de los políticos, mientras él dobraba para la derecha, yo dobraba para la izquierda, pero todos buscaban algo en común, y ese algo en común que buscaban era el bienestar del país. El país por sobre todas las cosas, el país por encima inclusive de la familia, decía Jorge Valle, un apasionado en todo esto. Y en algún momento, entre las varias anécdotas que escuché en el día de hoy, cuando un periodista le preguntó a Jorge Valle si tenía pensado retirarse de la vida política en algún momento, él le respondió, de la vida política, me lo enseñó mi padre, uno no se tiene que retirar caminando, solo en el ataúd. Y así lo hizo, vivió como quiso, hizo de su vida una profesión, una profesión que no se aprende en ninguna academia y en ninguna universidad, porque se pueden formar personas en cuanto a ética, en cuanto a distintas cosas que se deben llevar adelante, protocolos, la verdad. Pero cuando un político es político de raza, eso no se aprende a ningún lado, ese liderazgo te viene en las venas y sos líder de opinión y la gente te sigue, sos una persona coherente y se basa adelante lo que las masas ven reflejado como su pensamiento. Así que el doctor Valle, personalmente agradecido por lo que le dio el país, en acuerdo o en desacuerdo, sé que lo hizo con la mejor buena intención. Y para la familia del doctor Valle y los allegados del doctor Jorge Valle, que sabemos que en Santa Lucía hay, muchos, nuestro más sentido pésame.